Una pregunta, ¿cómo va el comportamiento de la entrega de boletos para el concierto? Es aceptable, los jóvenes se están interesando mucho por el concierto de DLD y sobre todo les entusiasma el poder compartir un kilo de ayuda con la Secretaría del Bienestar Animal. Es un objetivo que nos pusimos y que los jóvenes comparten también en su objetivo y el deseo de ayudar a los animalitos de todo el estado. Como parte de la celebración del Bienestar Nacional de la Juventud, estamos realizando este evento para los jóvenes. ¿Cuántos días llevan ahorita en la entrega de boletos para todos los que están interesados? Llevamos desde el día lunes que se anunciaron en nuestras redes sociales, a través de la dinámica de donar un kilo de ayuda, que se te da un boleto por persona y empezamos desde el día lunes que se anunció en nuestras páginas oficiales de redes sociales. Para tener una idea, ¿cuánto han entregado de boletos hasta el momento? Ya hemos entregado alrededor de 4 mil boletos, 4 mil, 4 mil, 500 boletos. ¿Y el aforo para qué capacidad tiene la concurrencia de este evento? Es hasta agotar existencia entre 5 mil y 5 mil, 500 personas. Vaya, va a ser un gran número de personas que se van a dar cita. Sí, un gran número de jóvenes que puedan asistir y que sobre todo vengan a convivir con toda la juventud de Tlaxcala. Como lo dicen, es por el motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebra cada año el día 12 de agosto. Así es. Muchas gracias, buen día. Sí.